Rincón, provincia de Córdoba, visitamos a la señora Rosa, alguien que tiene una historia, es la mujer, la primer mujer jinete, que ha tenido mucho reconocimiento y muchos premios, y bueno, la visitamos en su lugar de trabajo, que es trabajar con las cabras, trabajar en un lugar donde, se podría decir, campo, acá tiene sus cabras, estamos a pocos metros del río, cruzando la calle está el camping, y el río, esta es huida, y esta es, este es el lugar donde, detrás, a menos de 40 metros, tenemos campos que son fumigados, con agrotóxicos, donde también se hace siembra de soja, y Rosa nos va a contar cómo es vivir en este lugar, buenas tardes, ¿cómo te va Rosa? Bien, bien de usted, bien de usted, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por venir. ¿Cómo es el tema de estar lidiando con las cabras y con los venenos? Bueno, es un poco difícil, porque tengo que tener siempre cuidado, que no se me entren a los rastrojos, ¿sí? Porque es inmensamente tóxico, aborta toda la majada, después se cae el pelo y con el tiempo se mueren, mueren, y después el cabrito no se recupera, así que también con el tiempo también se muere, así que es poco la ganancia que a uno le queda, porque hay muchas muertes, después la madre pierde la ubre, por respeto de los tóxicos, tanto la cabra como la oveja. ¿Qué síntomas tienen sus animales después de cada fumigación? ¿A la soja o al maíz o a la producción que haya cerca de su casa? Bueno, comienzan a decaerse, a sentirse muy decaídas, les cuesta para, tienen dificultad para caminar, todo, y van volteando todo el pelo y se comienzan a denutrirse, hasta que llega a morir, no tiene solución, ningún antibiótico, ningún medicamento, nada para salvarla. ¿Qué dicen los profesionales, por ejemplo los veterinarios que atienden sus cabras? Bueno, dicen que no hay remedio, no tiene ninguna solución cuando ya se han intoxicado, los animales que están tan intoxicados ya con los líquidos. ¿Y quienes fumigan, qué respuesta dan cuando usted hace un reclamo? Bueno, casi que no, no tiene solución, ellos no le dan ninguna solución a uno, así que estoy en decir que muchas veces ya ni les reclamamos, ni les decimos nada, ¿para qué? Porque son como si fueran palabras al viento. O sea que sus pérdidas no se las reconoce nadie, ni siquiera en el municipio. No, 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 nadie, nadie. Yo ya decidí dejar muy poca majada, porque antes tenía 130 chivas o cabras, y decidí dejar muy poca, porque eso es muy grande las pérdidas, no recompensa los animales, el trabajo, todo, así que decidí dejar poca majada. ¿Y su salud, Rosa? Bueno, sí, a uno muchas veces cuando paso yo, así por unos que han fumigado, tengo alergia, me agarra alergia a la cara, me agarra dolor de los huesos, vio el estómago también, porque claro, es un tóxico que uno lo anda sorbiendo siempre, continuamente. Usted nos contaba que cuando lleva las cabras al río, no quieren tomar el agua, ¿por qué? Sí, porque cuando llueve, el agua de los campos cae al río, y se ve que está muy contaminada el agua del río, no quieren tomar agua. Vienen, cuando vienen a casa, en los bebederos que tienen, ahí toman agua ellos. En el río muy poco toman, porque no les satisface, se ve que le toman el gusto. Y bueno, eso ya se sabe que lloviendo en la costanera, todo el agua de los campos cae al río, tienen los canales, todo, tienen su caída. Y las máquinas con las que fumigan, ¿dónde se lavan? Y hay algunas máquinas que las lavan también en el río, eso yo no lo he comprobado, pero me lo han comentado, vio, que hay máquinas que se van a la costanera del río, y a veces también están cerca del río, al lavar la máquina, y cuando llueve, eso va todo al río. Y mueren pájaros, se mueren todos los animales silvestres, se mueren todos también, eso lo he comprobado yo. Liebre, quiriquincho, todo, mujeres. Todo, bueno, antes había mucho quiriquincho en el campo, pero ahora no se puede ni comer eso, porque están enfermos. Están contaminados. Están contaminados, y les agarra diarrea, todo, y se secan, igual que las cabras, que las ovejas, todo, el mismo resultado le da, el mismo aspecto. ¿Con las cabras y las ovejas tienen algunos problemas ahora, o ahora no hubo fumigaciones en el río? Eh, no, ¿saben lo que pasa? Que yo no las largo más a los rastros, que estoy cuidándolas en las costaneras del río, en las islas, donde no fulmigan, ¿veó? Pero tengo que tener mucho cuidado, porque si entran en un campo que está fulmigado, y llegan a comer ese pasto, seguro que les hace mal. Entonces... ¿Qué le pediría a un funcionario si estuviera viendo este video? Como productora y como trabajadora de... Y bueno, mira, que no sé, que... ¿Cómo es? Que solucionen un poco el problema de estos líquidos tan fuertes. A que hubiera otra solución para combatir las plagas, algo así. O que se haga agricultura como se hacía antes. Exactamente, exactamente. Así podría ser un poco mejor, porque antes no se los morían los animales. Teníamos toda clase de animales, y no teníamos ese problema que tenemos ahora, que no podemos tener animales, porque los líquidos, a lo mejor hay ganancias, sobre todo sentido, pero con los animales no, estamos quedando sin animales, más la majada, los chanchos, todo le hace mal. Porque la chancha también aborta. Y ese es el tema. Sus cabras, cuando... Bueno, están preñadas, y hay fumigaciones intensivas, ¿se producen abortos? Abortan, abortan, seguro que abortan. Abortan. Y la chiva pierde la ubre, después no tiene más leche. Un problema que parecería que fuese sencillo, pero que tiene que ver directamente con los venenos. Sí, sí, es con los venenos. Eso ya está comprobado por los veterinarios, por todo. Rosa, muchísimas gracias por este testimonio, es muy valioso. Gracias a usted, gracias a usted por tenerme en cuenta y por venir hasta acá. Muchísimas gracias, ¿eh? Este es el lugar donde la señora Rosa tiene sus cabras, su trabajo. Detrás nuestro están los campos que se fumigan. Oscar Di Vincenzi para Movimiento TV y un surco por familia. Desde Rincón, provincia de Córdoba.